Se robaron una camioneta perteneciente al DJ de Tropicana, Diego Giraldo. Atención, oyentes de Tropicana, porque el día de hoy nos ha ocupado esta noticia lamentable, noticia que además agradecemos porque ha sido compartida por varios de nuestros colegas de los medios de comunicación. La noche anterior, en el sector de San Cristóbal Sur, a nuestro compañero y DJ, Diego Giraldo, luego de haber salido de un compromiso que tenía con nosotros aquí en Tropicana 102.9, llega a su lugar de residencia en el sector de San Cristóbal y allí fue intimidado con cuatro sujetos. Cuatro sujetos lo intimidaron con armas de fuego, se acercaron donde él estaba parqueando su vehículo, ya allí en su vivienda, y se llevaron la camioneta. Estos personajes, pues, quedaron registrados en las cámaras de seguridad del lugar de la vivienda de Diego Giraldo. Hemos estado pidiendo la colaboración de todos los oyentes de Tropicana para que compartan la imagen de este vehículo. Estamos hablando de una camioneta Toyota Fortuner 2008, de placas CXR965, placas de envigados, una camioneta color beige. Si usted ve esta camioneta, si usted sabe dónde está esta camioneta, por favor, dé aviso a las autoridades. Nosotros estamos compartiendo la imagen. Le agradecemos a todos los oyentes de Tropicana que han ido a nuestras redes sociales, que han tomado captura de esta fotografía y que la están compartiendo en sus redes sociales. Seguimos tras la búsqueda de este vehículo que fue robado la noche anterior sobre las 10 de la noche en el sector de San Cristóbal Sur. Para todos los oyentes de Tropicana, repetimos al DJ Diego Giraldo, quien hace parte del equipo de campo de Tropicana 102.9. Sobre las 10 de la noche le robaron su vehículo, una Toyota Fortuner 2008 color beige. La placa de esta camioneta es CXR965, placas de envigado. Es muy importante que de pronto usted vaya a ver la foto, ya que muy probablemente a este vehículo le pueden haber alterado ya las placas. Sin embargo, que usted mire las fotografías y si de pronto usted llega a identificar un vehículo sospechoso con estas características, informe de inmediato a las autoridades. Nosotros aquí en Tropicana seguiremos informando, estamos supremamente atentos para las personas que nos preguntan sobre el estado en el que se encuentra Diego Giraldo. Gracias a Dios, Diego, su mamá que estaba en ese momento ayudándole a parquear la camioneta y su familia están bien. Aquí lo único que sucedió pues es el tema material. Se llevaron la camioneta el día de ayer ahí en San Cristóbal Sur. Estamos en la búsqueda de este vehículo nuevamente a todos los conductores, a todos los grupos de conductores de taxis de vehículos particulares en Bogotá. Les agradecemos porque sabemos que ustedes han estado muy atentos y muy juiciosos compartiendo la imagen. Y a las autoridades hoy desde estos micrófonos de Tropicana también les decimos que les agradecemos los esfuerzos que están haciendo y que esperamos que en las próximas horas tengamos noticias de este vehículo. Toyota Fortuner 2008, placas de envigado CXR965, color beige. Si usted la ve, de aviso a las autoridades, vaya a nuestras redes sociales, arroba Tropicana Colombia o a cualquiera de las redes sociales del equipo de Tropicana. Todos la hemos compartido, los medios de comunicación ya tienen esta imagen y vamos a seguir compartiendo tanto los videos para evidenciar los rostros de estos sujetos que se robaron este vehículo como las fotografías de la camioneta que estamos buscando el día de hoy. Es lo que está pasando en Bogotá y se lo estamos contando en Tropicana.